Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas Madrid Tengo en esta historia algo que confesar Te terminé muy bien que fue lo que pagó Que duela tanto tengo que aceptar Que tu no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue cuando termine No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna begin no more Be me like the Beatles, baby, just let it be So come on No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Yeah 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 I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna begin no more Be me like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso 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 Solamente te falta un beso